Cordial saludo tutor y compañeros, en este momento estamos en el curso de gerencia de proyectos 1, estamos en la fase número 4, analizando los parámetros de éxito de los proyectos. El presente trabajo está elaborado por Milena Jacqueline Merlano Vásquez, Isayamira Ledesma Arboleda, Juan Camilo Banegas, Uwey Maralei Vásquez Urbaga y quien les habla, José Gregorio Rentería Aladino. Bueno, en primer aspecto estamos observando los fundamentos de la gestión de calidad de los proyectos. En esta vemos que debemos utilizar políticas y procedimientos para implementación del sistema de calidad de los proyectos. Posteriormente debemos trabajar para asegurar que se alcanzan los requisitos y los objetivos de los proyectos. La gestión de calidad de los proyectos aborda la gestión del proyecto hasta sus entregables. Vemos también que tiene que ver con el empleo de estándares que permitan el aseguramiento de la calidad del proyecto. En todo caso, la gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establece las políticas de calidad, los objetivos, las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades. En esta diapositiva vemos los procesos de la gestión de calidad en los proyectos. Vemos que una primera etapa es la planificación de la gestión de la calidad. En esta etapa vamos a identificar los requisitos y aquellos estándares con los cuales vamos a evaluar la calidad de los proyectos y obviamente los estándares que van a tener los productos entregables. De igual manera, en esta etapa se requiere documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los requisitos para alcanzar aquellas metas o objetivos planeados. La segunda etapa es aseguramiento de la calidad. Esta etapa requiere la auditoría de los requisitos de calidad y los resultados obtenidos en las medidas de los controles de calidad que se realizan a cada uno de los procesos que estamos desarrollando. También se constata que se estén utilizando los estándares adecuados para la ejecución de los proyectos. Finalmente, tenemos controlar la calidad. En esta etapa vemos el monitoreo y el registro de los resultados de la ejecución de las actividades de calidad y evaluamos el desempeño y realizamos algunas recomendaciones a las que diera lugar. Posteriormente, vemos aquí en esta diapositiva algunas herramientas de calidad. Vemos el diagrama de causa o efecto, o el también llamado Ichikawa. Vemos los diagramas de flujo, utilizados muchos en ingeniería. Vemos los histogramas para el análisis estadístico. Los diagramas de dispersión para el análisis de la calidad, donde vemos los estándares de que los productos, servicios o entregables estén dentro de los parámetros de dispersión. Los diagramas de control que también ayudan a verificar y hacer el control de calidad del producto o servicio. Los diagramas de pareto. Y finalmente vemos la última herramienta que es un muestreo estadístico. Estas son herramientas fundamentales y son las más usadas en los procesos de gestión de calidad. Estas herramientas ayudan a ajustar los procesos y de igual manera nos ayudan a garantizar el éxito de los proyectos. Aquí vemos también un ciclo de actividades de los proyectos. Vemos que es fundamental definir los alcances de los proyectos. Posteriormente debemos tener bien claros cuáles son los requisitos tanto del producto como los servicios. También los requisitos legales. Vemos también los parámetros de seguridad y parámetros ambientales que debemos tener en cuenta. Posteriormente debemos incluir a todos los interesados para que ellos conozcan los procesos que se van a desarrollar y también debemos tener en cuenta el juicio de expertos. Una vez tengamos el juicio de expertos establecemos las dependencias entre las diferentes actividades del proyecto y las interrelacionamos. Después confirmamos cuáles son las actividades que realmente van a permitirnos desarrollar o ejecutar los proyectos y finalmente los agrupamos, agrupamos esas actividades por fases. Bueno, una de las contribuciones que hago al presente trabajo son las lecciones aprendidas a lo largo del curso. Vemos que en función de los proyectos una primera lección es que debemos tener bien claro cuáles son los objetivos y los alcances del proyecto para poder tener éxito durante la ejecución y al finalizar y entregar nuestros productos. Una segunda lección aprendida es que en función de garantizar el éxito del proyecto se deben conocer cuáles van a ser las poblaciones que se van a atender, cuáles los beneficios y los impactos que se van a tener en estas poblaciones. Una tercera lección aprendida es que debemos tener objetivos bien claros y medibles. Esto para poder llegar y alcanzar estos objetivos. Cuarto, establecer el sistema de gestión de calidad de proyectos es fundamental para el éxito de los proyectos. Una bibliografía es esencial para el desarrollo de este trabajo. Es el Project Management Instituto, o sea, la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, es decir, el Paintbook. En su sexta edición, esta guía ha sido bastante fundamental para el desarrollo de las actividades de este curso y de hecho es fundamental para el desarrollo de los proyectos y poder lograr el éxito de estos. Muchísimas gracias por su atención. Las directrices para realizar el proceso de auditoría de un proyecto son cinco. Primero, se debe planificar la auditoría. Segundo, realizar la auditoría depende de lo que se planificó. Tercero, preparar el informe de auditoría. Cuarto, presentar ese informe de resultados de la auditoría. Quinto, hacer o programar auditorías de seguimiento o eventuales. El trabajo de la auditoría se inicia con una planificación minuciosa para posteriormente hacerle al proyecto una revisión estructurada e independiente para verificar si se está cumpliendo con los resultados, los plazos, los beneficios, el costo y los planes previstos. Finalmente, se puede determinar qué ajustes se deben aplicar para corregir las desviaciones detectadas. Lo anterior se hace usando una visión metodológica de aseguramiento de la calidad sobre el proyecto en ejecución, donde el auditor debe reunirse con el líder de cada una de las áreas y procesos a auditar. Estos brindarán toda la información y las evidencias que el auditor le requiera. Posterior a esta auditoría, se debe realizar un informe de los hallazgos positivos o negativos de todo lo revisado y verificado, el cual se debe presentar a todos los miembros del proyecto para que se tomen las acciones correctivas pertinentes a las cuales se deben hacer seguimiento en una eventual o próxima auditoría. Algunas lecciones aprendidas sobre el tema de auditorías son el cumplimiento de la auditoría es una responsabilidad de todo el equipo. Se debe involucrar a los directivos del proyecto para la planeación de la auditoría. El auditor debe conocer el estado actual de la empresa o del proyecto que se va a auditar. En la auditoría externa, el auditor no debe ser ni juez ni parte. El apoyo de los directivos y líderes de procesos es fundamental en el seguimiento de observaciones, ya que ellos son los responsables de ejercer coerción en las áreas para que cumplan con sus propios compromisos. Corta el saludo, mi nombre es Juan Camilo Báñez González. Yo voy a tratar la definición de alineamientos internacionales en la gerencia de proyectos. Como alineamientos, como referente el PMU, se encuentra la norma ISO 21500. Dice que ha sido elaborada como una guía y objetivo principal es conseguir dar una orientación a las organizaciones en su gestión. De esto podemos decir que la idea de esta ISO es recomendar a todas las compañías una forma profesional de elaborar proyectos. Dice que esta norma también ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos y productos que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. Entonces, esto va de la mano con las directrices de PMU y el estándar PMI. Esta estructura posibilita la aplicación genérica en cualquier empresa. Entonces, es un referente según PMU para la gestión, la gerencia de proyectos a nivel internacional, no discriminar el tipo de empresa. Y pues, digamos que internacionalmente se maneja. Continuamos por acá con la norma. Aparte de esto, pues nosotros teníamos referente al PMU y pues hay otras, digamos, otras metodologías que está PRINCE, PRINCE2, PMBUG y ICB. Entonces, miren que todos se relacionan con la 21.500. Entonces, ¿por qué se relacionan con todo? Porque es cada una directriz para la gestión y la dirección de los proyectos y es una norma internacional como se había mencionado anteriormente. Proporciona o da orientación sobre los conceptos y los procesos relacionados con la dirección y la gestión de los proyectos que lo mencionaba anteriormente. Aparte de esto, no entra pues en requisitos y exigencias sobre herramientas y técnicas. Entonces, es una guía a nivel general, pero que no es hacerse cómo hacer las cosas, sino que lo guía, lo guía ya cada gerente de proyectos, mirar a qué técnicas o qué estrategias o herramientas se utiliza para realizar o alcanzar cada proceso. Entonces, es un referente a nivel general para esta parte de los proyectos. La aplicación, como se menciona acá en la diapositiva, permite a las empresas medir la eficacia de su sistema de gestión de acuerdo con norma internacional a través de la certificación de terceros. Entonces, esta norma no se certifica y pues se puede ver la aplicación que está para dirigir a la alta dirección y a los funcionadores del proyecto, directores de proyecto, equipos de dirección y de proyectos y miembros del equipo. Otros campos de aplicación para esto, ya dentro del proyecto, puede ser la gobernanza del proyecto, lo que hablábamos en la materia o lo que se propuso, que es el ciclo de vida del proyecto, las restricciones que tiene el proyecto, el entorno del proyecto. Entonces, digamos que dentro del proyecto abarca desde las generalidades hasta la realización de conceptos, dirección y las mismas conclusiones, los riesgos que se encuentran todos. Entonces, como es, digamos, a nivel general, dentro del proyecto se aplica para estos procesos. aparte, pues también involucra directamente a todos los interesados stakeholders del proyecto y pues no necesariamente tiene que ser el gerente como tal. Entonces, esa es la aplicación. La aplicación es muy grande. Está ahí, como se menciona, a nivel internacional y pues para el proyecto, como les decía, digamos que aplica en todas las fases y ya con las técnicas que nosotros utilizamos y las herramientas, pues se llevó a cabo, digamos, todo el proyecto que se propuso a lo largo del semestre. Muchas gracias. Continuando con la presentación del proyecto, les habla Jaysa Yamira Leda de Marboleda y me corresponde la explicación en lo que tiene que ver con los factores o parámetros de éxito de un proyecto. Claro mencionar que la importancia de los factores para el éxito de un proyecto varía según el ciclo de vida de estos proyectos, que asimismo, el conjunto de las variables de los proyectos no afecta de la misma manera a todos los proyectos, porque cada proyecto tiene una condición diferente y lo mismo se presenta a la hora de identificar los factores críticos que cada proyecto tiene. Concluimos que hay una relación general e individual entre las variables de rendimiento de gestión de proyectos con las dimensiones de éxito de cada proyecto. Entonces, claro mencionar que los parámetros o los factores de éxito de un proyecto varían con cada proyecto. Es imposible que varios proyectos tengan los mismos parámetros o los mismos criterios de éxito. Tenemos una tabla comparativa donde se habla de la misión del proyecto con la claridad de los objetivos del proyecto para los interesados. Entonces, tenemos los soportes de alta dirección, que es la disposición del personal directivo de proveer los recursos y la autoridad necesaria para el éxito de un proyecto. También tenemos el plan de proyecto, que son las especificaciones detalladas. Están las actividades técnicas, que es el cumplimiento de las necesidades del proyecto, que de alguna manera entra a ser uno de los factores claves para que un proyecto tenga éxito. Es cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas que fueron encomendadas. También tenemos lo que es la comunicación, que es la gestión afectiva de la información para todos los interesados del proyecto. Ya lo habíamos mirado en algún momento, que la comunicación es fundamental a la hora de que un proyecto tenga éxito, porque es como como dicen dicho coloquial, lo que no se dice es como si no se hubiera hecho. Criterios de éxito. También tenemos un cuadro comparativo, que es la eficiencia en misión del proyecto, el cumplimiento de las metas planificadas en lo que tiene que ver con el programa, costo y alcance. Entonces tenemos el impacto en el cliente, que es el direccionamiento de las necesidades del cliente por medio de los resultados del proyecto. El impacto en el equipo, que es la medición de cómo el proyecto afecta al equipo y a sus miembros. El éxito del negocio, que es el impacto directo del proyecto a la organización. Y la preparación para el futuro, que relaja si el proyecto releja, si el proyecto ayuda a la organización a aprovechar futuras oportunidades. Para tener una idea más clara de todo lo que hablamos del parámetro de éxito de un proyecto, me pareció importante hablar de las competencias del director del proyecto, ya que el rol del director del proyecto entra a ser clave a la hora de que se dé el éxito en un proyecto o que éste tenga efectividad en la gestión. Acá mostramos un cuadrito comparativo donde efectivamente miramos las variables, las variables moderadas y las variables dependientes, donde hablamos de la experiencia, de la certificación y del liderazgo. Entonces miren que un director preparado entra a ser fundamental a la hora de que un proyecto tenga éxito. Entonces acá miramos, como se los decía, que el rol del director es clave en la efectividad del proyecto y algo importante es que la experiencia del director puede marcar un mito dentro del proyecto porque podría ser la que genere que digamos que los proyectos sean exitosos. Si un director está capacitado, está preparado, tiene la experiencia, pues tiene más probabilidades de que sus proyectos sean exitosos y que de todos los parámetros se conlleve a que se pueda decir tenemos parámetros de éxito dentro de un proyecto. Hay varios estudios de literatura que han encontrado una correlación significativa entre la experiencia del director del proyecto y el éxito del proyecto. Entonces así espero haberles dado un poco de claridad sobre los parámetros de éxito, sobre cómo estos entran a ser un papel clave, nos lo decía el profesor, de esa madurez en el proyecto y que nos da la madurez precisamente ese éxito en cada uno de los proyectos porque los proyectos tienen un principio y un final y cuando cada proyecto tú lo llevas a ese final exitoso, pues podríamos hablar de los parámetros de éxito de los proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.